te invito a que te suscribas a mi canal para más contenido y si el vídeo que vas a ver con situación te sirve regálame un like con eso me ayudas mucho y si tienes alguna duda puedes escribir en la caja de comentarios si quieres que te salude con tu nombre y tu país y yo con gusto te saludo en el siguiente vídeo qué tal amigos por aquí con otro tutorial en este caso tengo un en el 4 que vamos a hacer a este 4 le vamos a quitar la cuenta para verificar y ver que si tiene cuenta ya me entré previamente a una red wifi y aquí van a ver que me pide una cuenta vamos a esperar a que entre y vamos a iniciar entonces si vamos a quitar para que si ustedes tienen con un celular con el mismo detalle le pueden hacer lo mismo comprender a que me está pidiendo una cuenta que vamos a hacer vamos a retroceder hasta donde nos pide una red hasta aquí y aquí vamos a donde dice agregar una red aquí vamos a escribir cualquier cosa seleccionamos todo y hay que nos saltan tres puntitos vamos a los tres puntitos y le damos donde dice compartir ok nos desplegar este menú y vamos a sostener donde dice gmail no lo vamos a dar una vez si no lo vamos a sostener para poder entrar a un menú porque si se lo dan una vez va a entrar al correo y no va a entrar al menú que va a entrar en este momento entonces lo sostenemos lo que damos lo sostenemos hasta que salga ok nos saldrá este menú vamos a irnos donde dice notificaciones vamos a irnos donde dice configuración de la aplicación y nos vamos a ir aquí a los tres puntitos aquí salen tres puntitos no se ve muy bien pero ahí salen tres puntitos vamos a ir donde dice administrador de cuentas vamos a continuar y ya estamos en lo que los ajustes del dispositivo pero necesitamos entrar al navegador para poder descargar dos aplicaciones que vamos a ocupar para posteriormente e iniciar con una cuenta vamos a ir donde dice aplicaciones y vamos a buscar lo que es la aplicación google aquí google apps si en todo caso esto no funciona pueden irse también a youtube vamos a ir aquí vamos a irnos donde dice notificaciones administrador de la aplicación y donde dice feed vamos a activarlo y nos desplegará este menú le damos que no y aquí ya estamos en el navegador ok voy a enseñar la otra por si no logran entrar aquí ok vamos a irnos en este caso a la otra aplicación aquí ya estamos de regreso vamos a irnos hasta aquí vamos a irnos igual notificaciones continuación de la aplicación y eso nos llevará hasta aquí vamos a ir a cerca de política de periódica y aquí ya podemos entrar con el navegador igual como pueden ver aquí sólo damos chrome y listo ok pero yo les enseño esto por si tienen alguna duda de que no pueden entrar por allá pero yo entraré por ahí igual no pueden seguir no hay problema para que vean que sea igual si funciona la configuración de la aplicación feed y aquí decimos que no y aquí ponemos chrome aquí como pueden ver chrome y en este navegador nos dejará ya navegar aceptar y continuar damos siguiente damos que no gracias aquí lo vamos a hacer vamos a poner vamos a ahorrar esta dirección y vamos a poner la que estábamos poniendo ok así como se ve ahí vamos a poner ya no más estemos tengamos la dirección puesta le damos y esto nos llevará hasta el apk para que nos deje descargar aquí como pueden ver es el recortador cuando quedamos esperamos 5 segundos y avanzar aquí le damos dar cerrar le damos el permiso cerrar permitir vamos cerrar cerramos esto le damos de negar aquí y aquí salen 5 segundos sólo damos saltar ok vamos aquí cerramos esto y le damos otra vez saltar porque esa es la publicidad aquí nada más esperamos cerramos esto esperamos acabar cuando nos dé esta dirección esperamos un cuantos segunditos a que se direccione y aquí está la que vamos a ocupar ok cerramos y le damos aquí donde dice descargar y aquí dice que el archivo será dañino pero no se preocupen nos servirá para hacer el bypass la descargamos y listo tenemos lo que es el android 6 descargado aquí como pueden ver ya dice abrir pero no la vamos a abrir vamos a descargar otra así como está ahí igual vamos a dar ir igual nos llevará al acortador y esperamos nada más 5 segundos aquí igual le damos cerrar y esperaremos esperar unos cuantos segunditos ahí y cuando nos diga saltar publicidad le damos saltar publicidad y aquí igual esperemos cerramos dos pestañas y vamos a esperar a que nos redireccione para poder descargar aquí está el frp bypass la segunda que vamos a ocupar la descarga y esperamos cerramos estas dos y aquí nos dirá que la deseamos guardar le damos ok y ahí como pueden ver dice abrir vamos a abrir en este caso aquí no les da la opción de abrir se pueden venir aquí nuestros puntitos y vamos a irnos donde dice descargas y aquí están entonces lo que vamos a hacer aquí es instalar esta que dice andrés 6 obviamente está bloqueada por el desconocido le damos configuración y habilitamos los orígenes desconocidos vamos a aceptar y regresamos ahora si instalamos aquí le damos finalizado y ahora le damos al frp nos desplegará hasta este menú nos vamos a dar aquí a los tres puntitos y le damos acceso al navegador aceptar y aquí nos llevará para poner una cuenta ok aquí colocan la suya la que ustedes tengan y solo le damos siguiente yo voy a colocar la media ok ya cuando hayan colocado su cuenta y su contraseña solo le damos acceder y automáticamente estará accediendo y ya cuando nos quede en el menú donde estaban las apk para instalar lo que hay que hacer es reiniciar el dispositivo lo reiniciamos y vamos a ver si nos ha funcionado el bypass le damos reiniciar y esperamos vamos a ver si nos ha funcionado el teléfono ha iniciado vamos a ver si nos ha funcionado aquí empezamos a hacer las configuraciones normales le damos a omitir a la sim y como ya ustedes se hablan entrado a la red wifi solo esperaremos la conexión y el salto de la cuenta vamos a ver si agregó la cuenta que agregamos marca la redundancia en el bypass ok como pueden ver dice cuenta agregada eso quiere decir que hemos tenido éxito y vamos a seguir recuerden activo la campanita regalame un like y suscriban se para las personas que son nuevas y así con esto me ayudan a seguir trayendo más vídeos al canal y seguir creciendo ok activa la campanita no se les olvide y regalame un like suscríbanse no cuesta absolutamente nada solo darle en el botón rojo suscribirse activa la campanita y el respectivo like si les sirvo ok y seguimos haciendo las configuraciones aquí damos a omitir en otro momento y ya llegaremos al menú que es lo que andamos buscando aquí pueden ver lo hemos entendido y ya estamos en el menú listo que es lo que buscamos aquí le vamos a saltar para omitir toda esa parte tenemos entendido y listo aquí ya estamos en el menú como pueden ver ahora lo que podemos hacer en este caso para que el teléfono nos quede totalmente limpio es irnos a los ajustes y buscar la pestañita de copia y seguridad y así restableceremos el equipo de valor de fábrica para que ya no nos quede sin cuenta aquí está la cuenta que yo agregue le dan restablecer dispositivo y ya les quedará totalmente limpio yo no lo hago porque se tardaría más y sería más largo el vídeo espero les sirva regalame un like suscríbanse y nos vemos en la próxima y y y y y y y y y